¿Cómo andan? Qué lindo saludarlos después de ver algo tan rico pero no tenemos nada que enviarles y ya les voy a contar por qué. Dicen que el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Y Filomena está cumpliendo 100 años hasta... Escuchen esto porque les va a encantar. Hasta hace un ratito caminaba estás media complicada de la cadera y te han llevado al médico. ¿Qué tal el médico? ¿Qué tal el médico? Algo... ¿Cómo? ¿Cómo? Algo... ¿Te ha gustado el médico? Es un rubio ojo azul es más lindo que uno. ¿Para qué nos ha dado Dios los ojos si no es para mirar? Ilógico. Esta hermosa mujer está cumpliendo 100 años ya se están viendo en la tele van a ver que giran la cabeza pero yo les quiero contar esta historia maravillosa, maravillosa. El mejor regalo que te pueden hacer este sábado. El mejor regalo de los 100 años. El mejor regalo de mis 100 años este sábado que estén todos mis hijos y todos, todos mis amigos, mis vecinos que yo siempre soy buena vecina que nunca peleo con ningún vecino. Yo todo he sido unido con todos los que han vivido la parmilla. y a mis hijos a todos a todos los adoro a mis hijos. Pero es mejor la familia no tenés ganas de pedir por ejemplo un Smart TV un televisor más grande ¿no es mejor eso que la familia? Yo tengo un televisor nuevo. Televisor ya tenés. Hablo con el hijo. Escuchame, ¿me dijiste tu nombre? Domingo. Domingo, querido. El regalo le pusimos en el graf ¿está el graf? Sí, creo que sí. El regalo de tu madre es su familia primero porque son un montón se desperdigaron por el mundo y ahora se van a juntar todos para el festejo. Todos los juntamos todas las familias unidas para festejar. Siete hijos ahí lo estaba leyendo 29 nietos 55 nietos y 22 tataranietos es un ejército de gente. Así es. ¿Todos llegan? La mayoría 95, 99% Bueno, la pregunta más fácil para hacerte tu madre que está acá hermosa ¿por qué es un ejemplo para toda la familia? ¿o qué sentís cuando la ves acá cumpliendo 100 años? Es el ejemplo que lo dio la vida que todos tenemos que ser como ella seguir los pasos que ella los enseñó ella los educó y así tenemos que ser como ella lo involucró en la vida así es ser buena persona como es ella. Esto no lo van a poder creer vienen familiares de todos lados del mundo inclusive de Estocolmo como esta chica permiso venga señorita venga para acá que se llama ¿por qué? No me digas Emma tu amiga no me digas decime no me digas decime Martina Martina que es de Estocolmo Martina do you like do you like Santa Rosa Martina do you like Filomena a great abuelita ¿cómo se nota que sos de Estocolmo? dame un beso ¿te gusta la dormida? ¿te gustan los globos? nadie se dio cuenta que era todo mentira asiento ¿es tu consentida la Martina? ¿es tu consentida la querés mucho? sí porque se puede ser y criado yo porque era vecina y estábamos juntas y yo la tobo y acá ¿vos la has criado? yo la he cuidado hasta que ya fue grande que ella se fue y llegó 150 personas van a llegar a tu cumpleaños el sábado ¿toda tu familia? tengo mucha familia si van a venir tengo mucha familia tengo muchos los de nietos bisnietos tataronietos ¿Julie? hermanas tengo sí Julián querido escuchamos tu pregunta quiero saber no sé algo del día a día de Filomena ¿qué le gusta hacer? ¿qué entretiene tu día a los 100 años? Filomena buena pregunta ¿quién vos me dijiste recordame tu nombre? Marta Marta que sos la reina del adulto mayor de Santa Rosa ¿la conocés de hace mucho a Filomena? mucho muchos años desde cuando yo era chica me dijiste esas son manos mágicas porque ¿qué hacía con sus manos que a vos te encantan? panes pan casero que sabía hacer ella en la casa de una hermana de ella que vivía en Acuñán que era mi madrina así que yo me iba a jugar ahí con las hijas de mi madrina y disfrutaba de ella también ¿te gustaba cocinar? ¿eras buena para cocinar? no me gusta cocinar la punta del cerro de la gloria si lo habíamos practicado la preproducción de Julián puede fallar porque yo cuando era joven sabía trabajar y cuando iba a trabajar a la casa que iba a trabajar le decía le hago todo todo el trabajo menos la comida ¿no te gusta cocinar? no me gusta hacer de comer porque siempre porque siempre cuando no le falta sal que le falta algo esto que le falta alguna cosa siempre ¿qué te gusta hacer mucho? cuidado con lo que me sigue estamos en horario de protección al menor ¿qué te gusta hacer mucho? que si esto Julián me encanta me gusta tejer tejer bueno me gusta tejer que yo ¿te gusta ir al doctor? no mira esa mirada ¿te gusta ir al doctor? a este doctor al que a claro al rubio con claro me bueno me bueno venga y cerramos acá esta chica de Estocolmo no me pregunten por qué habla muy bien español también ¿por qué es un ejemplo para vos Filomena tu tatarabuela? por todas las cosas que ha hecho y por todos los años que ha vivido ¿y porque reúne a la familia? sí le vamos a dar un aplauso no solo a Filomena sino a esta hermosa familia Santa Rocina que nos ha recibido en su casa y vamos a cerrar así no tenemos no te tenemos miedo entre dos porque acá tenemos todo casero que rico sabemos que tenés muy rico alfajores anda a competir con las manos de esta familia que suerte tiene Chávez siempre lo he dicho que afortunado es muy afortunado gracias muchas gracias gracias por venir gracias 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 por ver el video.